hola gente bonita espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy vamos a estar experimentando juntas poniendo a prueba un truquito que no hace mucho vi por instagram y me llamó la atención miren este truquito nosotras ya lo pusimos a prueba pero eso fue hace más de dos años cuando yo tenía mi cabello súper largo y lo hicimos con una brocha miren dos cositas pasaron una termine quemando la brocha y dos tenía que dividirme o sea tenía que hacerme como el rizo por partes porque la brocha estaba muy pequeña y yo en ese entonces tenía el cabello demasiado largo ahora vamos a experimentar con esto yo sé es algo que usamos para cocinar pero como pueden ver tiene el tamaño perfecto está súper grande o al menos este que yo tengo es súper largo ahora aquí les tengo la demostración con esta varita es con la que yo normalmente me hago ese tipo de rizos ustedes saben que no me hago este tipo de rizos bastante seguidos porque yo soy bien fanática de las ondas sueltas y si los comparamos pueden ver que la varita está está un poquito más gruesa que el cucharón así que vamos a ver cómo funciona también quería poner este truquito a prueba ahorita que tengo mi cabello mediano larguito no sé si mi cabello ya es considerado largo porque como pueden ver está me llega a más abajo del busto yo lo veo mediano todavía porque para mí un cabello largo es un cabello que llega hasta las pompas así como yo lo tenía anteriormente así que quiero poner a prueba este truquito con el tamaño de cabello que tengo en este momento para ver cómo se me ve este tipo de rizos con este largo de cabello y para ver qué tan fácil o qué tan difícil se me hace con la cuchara y con el tamaño de mi cabello así que sin nada más que decir vamos a comenzar yo voy a estar usando la plancha de siempre esta es de la marca ghd esta ha sido una de mis planchas favoritas por mucho tiempo pero antes de comenzar tenemos que usar un protector térmico ustedes saben que yo normalmente sigo los mismos pasos siempre que hago rizos ondas o que me plancho el cabello me aplico el protector térmico luego me pasó el peine una para que el producto se riegue en todo el cabello y dos para asegurarme de tener mi cabello desenredado ustedes pueden dividir su cabello en donde ustedes prefieran yo normalmente lo he vivido aquí que no es ni tan al lado pero tampoco tan en medio y voy a dividir mi cabello en dos partes las que siempre ven mis tutoriales saben que siempre es exactamente lo mismo esto es lo que yo hago esto es lo que a mí me funciona pero si ustedes lo hacen de diferente manera y les funciona pues adelante verdad esto ya es opcional ok ahora lo que voy a hacer ya me puse nerviosa voy a sacar un mechón de cabello vamos a agarrar mechones que no sean tan gruesos pero tampoco tan delgados porque yo no quiero que el rizo me quede súper súper marcado pero tampoco quiero que me quede tan grueso oiga lo que vamos a comenzar a enrollar el mechón en la uerita y miren que este esta cuchara que yo tengo que este cucharón está perfecto o sea que si yo hubiera experimentado con este cucharón cuando tenía mi cabello largo ha estado perfecto ver mi amor cálmate alguien llegó y ver si me puso loca o que lo que vamos a hacer es pasar la plancha por encima del mechón que enrollamos en el cucharón lo que yo hago es como doblar un poquito el cucharón para asegurarme de pasar la plancha por todo el mechón o llegar estoy nerviosa tengo miedo porque saben que debía haber visto ese vídeo que yo hice con la brocha porque siento que no me acuerdo pero bueno aquí la idea es que experimentemos juntas a ver si nos funciona ok yo creo que eso fue suficiente están listas a una vez perfecto ahora creo que debí haberlo enrollado más acá arriba vamos a hacer eso con los demás mechones lo bueno es que este es un mechón de abajo y pues no se va a notar mucho creo que el espejo lo tengo más ahorita lo tengo mal colocado ok una vez lo enrollamos entonces lo podemos llevar para arriba porque es un poquito complicado comenzar a enrollar el cucharón desde arriba miren con este dedo mi dedo gordito yo estoy sosteniendo la puntita las puntitas del mechón para darle suficiente espacio a la plancha para pasarla y saben que otra cosa también hay que asegurarnos de que el mechón cuando lo enrollamos quede junto porque no sé si ustedes pueden ver que yo deje espacios entonces sería más fácil pasar de la plancha por ejemplo aquí de aquí hacia aquí todo el cabello está junto pero ya después el cabello está me quedó separado así que hay que tratar de que el cabello quede junto ok vamos a ver cómo nos quedó este tratemos también de sacarlo suavecito este sí me quedó más bonito es que miren que queda mejor cuando el rizo comienza desde más arriba este comenzó un poquito más arriba de la mitad y no es correcto o que ahora vamos con el tercer mechón como pueden ver ese mechón que yo saqué lo dividí en tres o que miren aquí estoy tratando de enrollar el cabello y que quede bastante cerquita o que aquí sí me quedó perfecto ahora sí pero me déjenme y lo enrollo un poquito más ok ahora sí wow yo creo que voy a dar de cocinar con este cucharón y me lo voy a agarrar para hacerme sonrisos lo que yo me pregunto es si usando esta técnica nuestro cabello se maltrata menos que usando la varita o que usando la plancha para hacer rizos déjenme saber en los comentarios ustedes qué piensan yo pienso que sí porque no si le estamos pasando la plancha al cabello pero es como indirectamente no sé cómo explicarles guau mira quedan excelentes ok ahora voy a sacar otro mechón y vamos a hacer exactamente lo mismo lo que sí les tengo que advertir es que esto si tarda tiempo especialmente si ustedes tienen bastante cabello yo tengo bastante cabello no lo tengo súper largo pero sí tengo una buena cantidad de cabello así que entre más cabello se tiene más tiempo se tarda ok aquí vamos con nuestro cuarto rizo oh my god me encantan se ven súper cute oh my goodness ok ahora sí les voy a poner el resto en cámara rápida porque si yo les comparto todo el proceso este vídeo va a ser de una hora así que listas aquí vamos y 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 ya terminé con la primera mitad vean ustedes la diferencia me hace ver el cabello súper súper corto pensé que se me van a ver más largos pero no me quedan súper cortitos ahora dos cositas bien importantes que necesito mencionarles yo me tardé como 30 minutos porque resulta que la plancha se puso loca y no sé si se le bajó la temperatura o se apagó porque cuando iba como por la mitad unos rizos no me estaban quedando tan definidos y yo estaba pensando será porque ya aquí tengo el cabello más largo no sé me estaba imaginando muchas cosas y después cheque la plancha y no estaba tan caliente así que no sé si se había apagado solita o de la nada la temperatura se le empezó a bajar lo cual me tiene así como preocupada porque nunca me había pasado esto con la plancha así que me llevé extra tiempo porque regresé y le volví a pasar la plancha a esos otros mechones lo segundo es que miren ustedes saben que el primer experimento que hice fue hace varios años como ya les conté al principio del vídeo con una brocha termine quemando la brocha verdad he visto que también se hacen estos rizos con un lápiz pero estaba pensando de que tiene mucho sentido mejor hacerlo con este cucharón porque este cucharón está hecho para cocinar y para que aguante cosas calientes es más esto ni se ha calentado para nada y como les mencioné cuando yo lo hice con la brocha el arruiné y le quemé la pintura se se le miraban las marcas de quemado y luego el lápiz tampoco son cosas que no están hechas para aguantar tanto calor y pues esto sí está hecho para aguantar para aguantar calor así que se me hace más lógico hacer este tipo de rizos con un cucharón ustedes que dicen por favor deben saber que aquí abajito en los comentarios ahora vamos a seguir con la segunda mitad les cuento que mis brazos ya estoy como sintiendo un poquito el cansancio pero todo está bien como les mencioné al principio esto nos va a tardar de acorde a la cantidad de cabello que tengamos con esta mitad de cabello voy a hacer exactamente lo mismo bueno mi gente bonita este es el resultado final si ustedes me conocen ustedes saben que yo siempre he querido ser colchita o tener el cabello rizado mire me gusta el resultado el truco definitivamente funciona a la perfección ahora lo que casi no me agradó es que como pueden ver las puntas no quedan tan bien y es que una tenía miedo a quemarme los dedos creo que si usamos un guante podríamos pasar la plancha bien cerquita de las puntas para que no queden así no sé si ustedes lo pueden ver pero miren no sé no no me gusta como se ven hubiera preferido que el rizo quedara más hechito y yo creo que esta es la ventaja de usar este tipo de varitas es que el rizo queda más natural podríamos decirle pero si a ustedes les gusta este estilo de rizos y no tienen una varita o simplemente quieren saber cómo ustedes se verían si fueran colchitas o con cabello rizado y tienen una plancha y tienen un cucharón de estos adelante tienen que probar este truco porque en realidad si funciona y la otra cosa que casi no me agradó mucho es que si se tarda tiempo yo me tardé como uno entre unos 40 a 50 minutos así que eso es bastante tiempo comparado a cuando por ejemplo yo me hago juntas me las hago en 10 15 minutos así que tengan eso muy en cuenta de que si se lleva tiempo ahora una cosa que me tiene preocupada es mi plancha yo esta plancha la tengo hace varios varios años y se me estaba pagando ella sola no sé qué onda no sé por qué yo creo que es por el estilo de plancha porque se supone de que esta plancha por ejemplo ella sola controla la temperatura y no sé si era la sensación de como yo es nada más me estaba haciendo así no sé si la plancha creía que no la estaba usando y por eso se estaba pagando sola no sé estoy bien confundida esperemos que no se me esté arruinando porque la verdad que sí me gusta esta plancha ahora estoy en un dilema no sé si meterle los deditos o dejarlos así que dicen ustedes vemos cómo se ven si les metemos los deditos y es que no quiero arruinar los años es una última cosita estaba viendo la foto de cuando menos hice con el cabello súper largo y pienso que se me miraban mucho mejor con el cabello así súper largo no sé con el cabello corto y mediano como que no me convence mucho no es que no me guste pero si los comparamos a cómo se me ven con el cabello súper largo pienso que se ven más naturales y la forma del rizo no es que tienen la misma forma pero creo que el largo del cabello les da como ese toque más bonito eso sí hacerlos con el cabello largo es aún más trabajo al menos que ustedes usen un cucharón que esté así de largo porque miren este es bastante largo de lo contrario si lo van a tener que hacer solo un rizo en dos partes para lo cual se necesita muchísimo más tiempo ok vamos a experimentar yo no voy a para ningún lado así que no importa ahorita que termine de grabar el vídeo lo único que voy a hacer es irme a seleccionar así que no importa los vamos a hacer para que ustedes vean la diferencia si a ustedes les gustan así pues los dejan así verdad si no les metemos el estirito me da mucho pesar arruinarlos saben que pienso que lo único que vamos a hacer es como darle más volumen y que se vea como más tipo afro y tal vez más naturales pienso yo ok vean ustedes la diferencia le metí los dedos a esta mitad ya está no yo no sé qué decir ahorita la verdad me siento rara porque yo hago este pelo colocho yo vivo enamorada de el cabello rizado pero no sé mí lo que pasa que es que no estoy acostumbrada verdad a verme así o my goodness ok en lo que me estoy deshaciendo los rizos me voy despidiendo porque si no nunca voy a terminar este vídeo esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo les guste muchísimo y que principalmente les ayude a descubrir un truquito nuevo para hacernos rizos con la plancha ya saben que si este dedito les gustó y les ayudó y todavía no se suscrito al canal lo pueden hacer aquí abajito en esta botoneta rojo entonces escribirse sobre implica y listo y si les gustaría saber un poquito más sobre mí recuerden que tengo canal de blogs el enlace directo está aquí abajito en la cajita de descripción y también pueden seguir en todas mis redes sociales especialmente en instagram por allá siempre les estoy compartiendo ideas de outfits también les comparto un poquito de mi día a día así nos conocemos y platicamos más en todas mis redes sociales me encuentran como decidió así así que yo por allá las espero y ya por último pero menos importante que no se los objetivos de campanita de notificaciones para que no se vieron ninguno de mis vídeos y ustedes sean las primeras de verlas en verlos yo me despido con mi afro me encantaba y me siento diferente yo creo que éste cabe estaría perfecto así como para un evento especial como para una fiesta de los años que años eran los 70 a los 80 en donde se usaba así el afro esto es una muy buena idea les confieso que yo con este look tengo sentimientos encontrados no sé si me gusta no sé si no me gusta ustedes que dicen dejen saber aquí abajito en los comentarios y yo ahora sí me despido mil gracias por ver los mando muchos besos de muchos abrazos y yo los veo en el próximo vídeo bye